Está bien que sí le actúe, pero también hay que tener poquito. Ya estoy aquí. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. No, esto tiene que ser más. Para obtener lo que quieres, deberás convertirte en humano. ¿Y usted podría serlo? Pero pequeña y dulce niña, eso hago, para eso vivo, para ayudar a almas en infortunio como la tuya. Sola, triste y sin tener con quien contar. Yo admito que solía ser muy mala, no bromeaban al decir que bruja soy. Pero ahora encontrarás que mi camino enmendé, que firmemente arrepentida estoy. ¿Cierto eres? Por fortuna conozco algo de magia, un talento que yo siempre poseí. Y últimamente no te rías, lo uso en favor de miserables que sufren depresión. Patéticos, pobres almas en desgracia, que sufren necesidad. Esta quiere ser delgada y este quiere una pareja. ¿Quién les ayudó? Yo lo hice. Pobres almas en desgracia, tan tristes, tan solas, vienen llorando a mi caldero, implorando mis hechizos. ¿Quién les ayudó? Lo hice yo. Un par de veces ha pasado, que el precio no han pagado, y tuve que sus cuerpos disolver. Todos se han quejado, pero una santa me han llamado, estas pobres almas en desgracia. No hemos hablado de cómo me pagarás, lo que quiero es tu voz. ¿Mi voz? ¿Qué comes que adivinas? No hablarás, ni cantarás. Sí. Pero sin mi voz, ¿cómo? Eso no importa, te ves muy bien. No olvides que tan solo 10 es más que suficiente. Los hombres no te buscan si les hablas. No creo que los quieras aburrir. Allá arriba es preferido que las damas no conversen, a no ser que no te quieras divertir. Verás que no logras nada conversando, a menos que los quieras ahuyentar. Admirada tú serás, y callada siempre estás. Sujeta bien tu lengua y triunfarás. Ariel, pobre alma en desgracia, ¿qué harás? Piensa ya. No me queda mucho tiempo ocupada, voy a estar y solamente es tu voz. Pobre alma en desgracia, ¿qué haré por ti? Si tú quieres ser feliz, entonces tienes que pagar. No te vas a arrepentir, no dudes más y firma ya. Qué sencillo fue, qué tonta es. Muy pronto salvaré hasta pobre alma en desgracia. Ariel. La magia de bruja yo comienzo a convocar, hechizos marinos que la rinquitis den, acudan a mí. Cantarás. Cantarás. Nos vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!